¡Gracias por ver! Un saludo acostumbrado a los estudiantes de nivel elemental de la enseñanza artística, a sus padres y también a los profesores. Cumpliendo con el estricto protocolo establecido para evitar la COVID-19, utilizando los medios de protección a nuestro alcance y valiéndonos también de la tecnología, iniciamos nuestro programa. Justamente en la Escuela de Danza Alejo Carpentier, en pleno velado capitalino, nuestro equipo de realización constató cómo los profesores desde allí dirigen a los estudiantes de diversas plataformas, en este caso la televisión, justo para que no pierdan las habilidades adquiridas. Como siempre, ya te presento algunas imágenes de lo que veremos en la tarde de hoy. Vamos a trabajar durante un mismo ejercicio varias capacidades físicas, como la coordinación, la flexibilidad, la fuerza, entre otros. Cada escuela desde su sistema de enseñanza dirigida a la formación artística, hace su esfuerzo y cambia su habitual manera de interactuar con sus alumnos. El propósito es dirigir la motivación de los estudiantes hacia el autoestudio. Las escuelas de danza no son excepción, pues cada grado de los estudiantes está bien representado en la barriga docente televisiva, tanto de sus asignaturas básicas generales como de su especialidad. También es el constante monitoreo de sus profesores por medio de videos demostrativos, fotos, textos, audios y otros muchos mecanismos de información. Gracias a la tecnología, contactamos con Gloria Benítez, directora de la Escuela Provincial de Danza Alejo Carpentier, quien también, desde su casa, nos comenta de estas tareas emergentes producidas a causa de la COVID-19. Bienvenidos. Hola, Daciel, muchas gracias por la invitación. Estamos acá para interactuar con ustedes y con los estudiantes de las escuelas de arte, específicamente con los estudiantes de danza, y vamos a ver lo que estamos haciendo desde la casa con los alumnos, con los profesores, para darle seguimiento a todos nuestros estudiantes en el trabajo desde casa. Vamos a ver cómo interactuamos con videos de los estudiantes y de los profesores, y a través de los chats de cada grupo de asignaturas, trabajamos con los estudiantes y le brindamos toda la atención. No sin antes también decirles que hemos interactuado en consultas acá en nuestra escuela con los padres para de alguna manera poder ayudar a los estudiantes siguiendo el diagnóstico de los mismos desde más cerca, en el que ustedes podrán apreciar todo lo que venimos haciendo desde casa. El nasobuco ayuda a frenar la transmisión de la COVID-19. Siempre que estés en espacios públicos, cerca de personas con las que no convives, sobre todo si resulta difícil mantener una distancia de dos metros, piensa en tu seguridad y en la de todos. Úsalo siempre. Detrás del nasobuco está la sonrisa de los tenaces. Piensa en equipo. Y de pronto se nos inhabilitaron los salones de las escuelas para la práctica y el estudio de la danza. Esta disciplina que en buena medida es tutorial y se les pidió a los muchachos, y sobre todo a sus familias que crearon condiciones mínimas en casa. Aquí les muestro fragmentos de estas nuevas formas de hacer. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo mantener nuestro cuerpo activo y desde casa? Para ello vamos al encuentro con la profesora de preparación física Jenny Renoval, que nos conversará al respecto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a tener un encuentro de preparación física, donde el objetivo va a ser ejercicios de preparación física especial en el suelo. Vamos a trabajar durante un mismo ejercicio varias capacidades físicas, como la coordinación, la flexibilidad, la fuerza, entre otros. Es importante recordarle a todos los estudiantes que deben de tener la ropa adecuada, que les permita realizar todo tipo de actividad sin problemas. Los alumnos que estén un poco pasados de peso pueden apoyarse en abrigos, en pantalones, en materiales que los ayuden a cumplir con el peso adecuado. Importante cumplir con las exigencias donde no debemos utilizar cadenas, reloj, anillo, entre otras cosas. Podemos utilizar cualquier área de la casa donde habilitemos un pequeño espacio para realizar los siguientes ejercicios. Una pausa y en lo que la profesora Denise se prepara, te ofrezco nuestras vías de comunicación. Estamos en las redes sociales. Para tener una retroalimentación pueden buscarnos con el nombre Cercanía, tanto en Facebook como en Telegram. Además, tenemos un correo electrónico programacercanía.com Y una dirección postal, canal educativo, programa Cercanía, calle P, entre 23 y Humboldt, código postal 10400, La Habana. Por estas vías pueden escribirnos, enviarnos fotos o videos cortos de lo que han aprendido en la escuela, sin importar la manifestación artística que estudies. Así lo compartimos en nuestras plataformas. Ya sabes, no pierdas tiempo. Cercanía te espera. Y allá en L19 ya se encuentra lista la profesora Jenny para comenzar a dialogar y demostrar una serie de ejercicios que aún en casa los estudiantes deben hacer. Importante que todos los estudiantes sepan que antes de comenzar cada clase, incluso antes del calentamiento, se debe de realizar un pequeño estiramiento del cuerpo, de todas las articulaciones, que sería un pequeño calentamiento individual de cada uno de ustedes. Después pasamos al calentamiento general, donde vamos a ir desde la cabeza hacia los pies. Trabajamos con movimientos hacia adelante y detrás, siempre de 8 a 12 repeticiones de cada ejercicio. A los lados cambiamos a estas posiciones. Realizamos círculos de cabeza, donde es importante que se hagan despacio, porque la parte del cuello tiene muchas articulaciones que pueden lesionarse si el movimiento es muy brusco. Seguidamente pasamos hacia los hombros, hacia adelante y hacia detrás, a los brazos, donde lo hacemos alterno y los dos juntos, recuerden siempre de 8 a 12 repeticiones. Le damos círculo, lo podemos hacer de manera individual, cada brazo separado, los dos juntos y de maneras alternas, donde, a la vez que vamos calentando, vamos trabajando la coordinación. Seguidamente pasamos al tronco, con movimientos hacia adelante y hacia atrás. Importante cuando vamos hacia atrás, deslizar la cabeza y las piernas mantenerla lo más estirada posible. De 8 a 12 repeticiones. Al terminar la número 8, podemos quedarnos en puente. El estudiante que no tenga la habilidad de hacerlo, el puente desde arriba, puede hacerlo desde acostado en el piso, para calentar bien nuestras partes. Después de haber terminado este ejercicio de tronco, vamos a pasar de manera lateral a la posición de mesita, para ir estirando nuestras articulaciones y continuar con nuestro calentamiento, donde vamos a partir de esta posición a mantener, buscamos a la diagonal, buscamos tobillo y realizamos flexión y extensión de piernas, para ir calentando nuestras rodillas. Volvemos a nuestra posición inicial y le damos movimientos laterales a nuestros brazos para el fortalecimiento de los hombros y el calentamiento de los mesos. Después de haber culminado nuestro ejercicio de la posición de mesita, vamos a pasar al calentamiento de tobillos, donde partimos de esta posición, sacamos pierna al frente y le damos movimiento bien rotado, poniendo flex, quitando empeines, de 8 a 12 repeticiones con cada pierna. También lo podemos hacer a través de círculos, para que se caliente bien nuestra articulación hacia adentro y hacia afuera. Otro ejercicio que podemos trabajar muy sencillo desde casa, subir y bajar nuestro relevé. Recuerden siempre de 8 a 12 repeticiones. Podemos mantener en la posición final, para trabajar el equilibrio, al menos un minuto y descansamos. Profe, ¿alguno de estos ejercicios, por ejemplo, los relevé que se proponen, tienen límites en las diferentes etapas que cursa el estudiante? Este ejercicio de los relevé, para estudiantes que sean más principiantes, lo pueden hacer sobre un apoyo, puede ser en la pared, puede ser en un mueble, en una barra que tengan pequeña en casa, lo pueden trabajar, para que esté el total equilibrio con los brazos apoyados sobre una superficie. Igual lo pueden hacer sobre una elevación, sea un escalón, ponen la parte de los deditos en la superficie del escalón, igual trabajan los tobillos, para que se fortalezcan bien, también desde esta posición, de segunda, en la posición de demi-plié, igual trabajan los relevé, todo muy sencillo, en un pequeño espacio desde casa. Profe, cuando comenzábamos, nos conversó algo del suelo, ejercicios que tienen al suelo, como elemento para realizarlos. Una vez terminado nuestro calentamiento, vamos a pasar al objetivo de la clase, que son los ejercicios de preparación física especial, en el suelo. Para ello, vamos a comenzar calentando los empeines, donde nos vamos a colocar, en esta posición, muy importante mantener los talones unidos, y el peso del cuerpo, principalmente hacia el dedo gordo de los pies, vamos a mantener, en esta posición de los empeines, al menos de uno a tres minutos. Una vez terminado nuestro calentamiento de empeines, recuerden siempre, de uno a tres minutos, más o menos, vamos a hacer un derivado del mismo ejercicio, donde ya vamos a combinar, y mientras vamos trabajando la línea de piernas, vamos a ir incorporando el trabajo, a su vez, de la fuerza de pierna también. Para ello, nos volvemos a colocar, en la posición de empeine, y realizamos elevaciones de cadera, de ocho a diez repeticiones. Nos ponemos en esta posición, con el peso del cuerpo atrás, y realizamos elevaciones de cadera, recuerden mantener los talones unidos, de ocho a diez repeticiones, y al final vamos a mantener, y concluir. Después de haber terminado este ejercicio, de elevaciones de cadera, vamos a realizarlo también, pero esta vez, elevando la pierna derecha, la colocamos sobre nuestras rodillas, de una forma rotada, y realizamos con una sola pierna, las mismas ocho a doce repeticiones, de elevaciones de cadera. En este ejercicio, continuamos trabajando nuestro empeine, nuestra fuerza de pierna, nuestra coordinación, y aprendemos a diferenciar, las partes del trabajo, de cada extremidad de nuestro cuerpo. Nos colocamos en la posición de empeine, con el peso hacia atrás, elevamos cadera, pierna derecha arriba, y la colocamos de manera rotada, sobre nuestras rodillas. Una vez en esta posición, comenzamos, a elevar, nuestras caderas. estiramos, y pasamos a la otra pierna, porque el trabajo debe ser parejo, por ambos lados del cuerpo. continuamos sobre nuestros empeines, ya hemos realizado varios ejercicios combinados, para el trabajo del empeine, y de otras capacidades físicas. Es importante que el estudiante trabaje, de la manera correcta, y que el cansancio, no los haga deformar la técnica, porque de lo contrario, pueden trabajar algún tipo de músculo, que no es el que se necesita. Vamos a concluir con el trabajo de empeine, con otro ejercicio, que sería así, sobre los empeines, elevando cadera, pierna derecha arriba, vamos a realizar movimientos laterales, para ir trabajando nuestros aductores. Lo mismo, lo vamos a realizar, por abajo. Recuerden que el trabajo debe ser, por ambos lados del cuerpo, para lograr una simetría, y un trabajo completo. Las mismas repeticiones, que hagamos con la derecha, deben ser realizadas, por el lado izquierdo también. Vamos a continuar ahora, desde la posición de sentado, vamos a hacer movimientos, de las piernas por separadas, a 45 grados, para ir calentando nuestra ingle, vamos a continuar, después fortaleciendo el abdomen, y haciendo trabajos de tobillo. Para esto nos ponemos, con una línea de brazos, descendentes hacia el piso, y le damos movimiento, a la pierna derecha, en un ángulo de 45 grados, la espalda lo más recta posible, y a pesar de que estamos haciendo, preparación física especial, es importante mantener, la técnica correcta. De 8 a 12 repeticiones, lo hacemos con las dos, vamos a terminar en esta posición, con brazos al frente, trabajando nuestro abdomen, mientras realizamos rotaciones, y calentamiento de tobillos, y calentamiento de tobillos. Una vez terminado este ejercicio, vamos a pasar a la flexión y extensión, de las piernas, trabajándolas por separadas, donde para ello, vamos a colocar el brazo contrario, entrelazado a la pierna derecha, en la posición de flex, para mientras trabajamos, el calentamiento de rodillas, la flexibilidad, y la rotación. Realizamos 8 extensiones, de pierna arriba, es importante mantener, la postura correcta. En el número 8, mantenemos, donde vamos a llevar la pierna, lo más cerca posible a la cara, vamos a soltar nuestra pierna, y vamos a hacer, 8 elevaciones, de la pierna de abajo, para continuar, trabajando en nuestro abdomen. Este mismo trabajo, recuerden, lo vamos a realizar, por la pierna izquierda, para lograr siempre, la simetría del trabajo. Ahora vamos a continuar, desde la posición de acostado, vamos a realizar, balmón, de la pierna derecha, donde vamos a combinar, el ejercicio, para seguir trabajando, varias capacidades, dentro del mismo. Vamos a realizar, 8 balmón, manteniendo el acento, a la cara, para trabajar la explosividad, de nuestras piernas. En el número 8, nos vamos a mantener, en la posición, en la posición de stretch, de 6 a 20 segundos, para trabajar nuestra flexibilidad, soltamos, esta misma pierna derecha, que estamos trabajando, a la posición, de 90 grados, y nuestra pierna de abajo, va a buscar, a 90 grados, trabajo, de 8 veces también. Una vez terminado, el número 8, continuamos, con la pierna derecha, a 90 grados, y pasamos, al trabajo, de abdomen, donde el tronco, debe de buscar, a la pierna. Para finalizar, vamos a coordinar, y vamos a subir, el tronco, a la vez que subimos, la pierna de abajo, 8 veces más. Como ven, este ejercicio, es bastante completo, y es importante, que se haga, con la técnica correcta, porque estamos trabajando, muchísimas capacidades. Sería de esta manera. Ocho lanzamientos. En el número 8, mantienen la posición, sueltan la pierna 90, y suben 8 veces, la pierna de abajo, sin que nuestra pierna de arriba, tenga grandes movimientos, terminado el número 8, vamos a trabajar abdomen, y vamos a unirlo, combinando el abdomen, con la pierna de abajo, sería de esta manera. importante mencionar, que en este ejercicio, que acabamos de realizar, no debemos parar, hasta una vez, que hayamos concluido el mismo, debemos lograr realizar, las 8 repeticiones, de los 4 ejercicios, orientados. Recordar, que vamos a realizar, también, la misma frecuencia, por la pierna izquierda. Para continuar, una vez que terminemos, vamos a repetir, pero de manera lateral. Nos colocamos, en esta posición, donde debe de haber, una línea recta, desde el brazo, hasta la pierna de abajo. Vamos a realizar, 8 balbón, donde la rodilla, debe salir mirando, hacia el techo, y la pierna, debe ser posible, darle acento, por atrás del hombro. Realizamos 8, de esta manera. Vamos a mantener, con el brazo contrario, para trabajar, la flexibilidad. Una vez terminado, el tiempo, vamos a elevar, la pierna de abajo, 8 veces más. Vamos a mantenerla, y vamos a hacer, flexión, y extensión, de la rodilla, hacia atrás. Recuerden, darle continuidad, al ejercicio, y no hacer pausas, dentro de cada una, de la repetición. Para concluir, nuestra clase, de ejercicios, de preparación física especial, vamos a darle, un final, trabajando, nuestra flexibilidad, de manera pasiva. Es importante, destacar, que la flexibilidad, es una capacidad física, que se trabaja, por tiempo. Vamos a darle, a cada ejercicio, una duración, de al menos, uno a tres minutos, como máximo. Podemos, de manera individual, primero, calentar nuestros esplis, sobre la posición, de asalto. Esto lo realizamos, también, con la pierna izquierda. nuestros esplis, en el piso, con los brazos, entrelazados, ustedes buscando, la colocación correcta, donde el ombligo, debe de ir mirando, la rodilla adelante, el tronco, en la vertical, y los hombros, hacia atrás. Esto, lo mismo, de frente, y del lado izquierdo, y también, podemos utilizar, una elevación, para que haya, aún, un aumento, del desarrollo, de nuestra capacidad. Colocamos, lo pueden hacer, en un mueble, en un banquito, en un escalón, en cualquier tipo, de altura que encuentren, vamos a realizar, el mismo esplis. Colocamos, nuestra pierna, en la parte del talón, sobre nuestra elevación, y vamos a tratar, de buscar, nuestra máxima amplitud, sin perder, nuestra postura correcta. Y le vamos a dar, una duración, de al menos, tres minutos, al ejercicio. Algunos consejos, a los estudiantes, y los padres, que siempre, colaboran, en la educación, de sus hijos. Bueno, así damos por concluida, nuestra clase de hoy, donde es importante, recordarle, a cada uno, de nuestros estudiantes, que deben de mantener, la continuidad, de los entrenamientos, en sus casas, a pesar de la situación, por la que estamos viviendo, no pueden permitirse, el descanso, por días alargados. Ustedes, de manera consciente, todos los días, busquen un espacito, de tiempo, para ir trabajando, todas las asignaturas, que son dadas, en la escuela, sobre todo, muy importante, la parte física, de nuestro cuerpo, que es una de las, que más rápido, se logra perder. Mantener, una dieta saludable, como las que exigen, en nuestro centro, ya que todos los estudiantes, deben mantener, el peso correcto, para nuestra disciplina. Gracias a los profesores, de la escuela, provincial de danza, Alejo Capetiel, por compartir, este tiempo, con nosotros, y a ustedes, les recuerdo, que nos encontraremos, la próxima semana, para como siempre, continuar hablando, del arte, y sus protagonistas, en una nueva cercanía. Yo soy José López, y te espero. ¡Gracias!